Me adorabas, me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ella es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, y luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, y luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacateja! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! Esa prieta yo la mando, sí, señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Nada me importa lo que me digan, de todo me olvido Cuando yo miro tus lindos ojos es un martirio Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Y tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Que tu eres mi tesoro Que vida pasa, un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice, fue el hombre vete a acostar Fue el hombre vete, mira que hora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre, yo soy el hombre que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana Buen hombre vete a acostar Buen hombre vete, mira que hora no hay lugar Llorar, llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se acerca ya la hora Ya se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado En que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas se paran, por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el cruel momento en que te voy a abandonar. Todo el que baila el joropo dice que viene, que viene del otro lado, se amarra a las alfargatas, saca la negra y lo baila zapateado, todo el que baila el joropo dice que viene, que viene del otro lado, se amarra a las alfargatas, saca la negra y lo baila zapateado, así, así, zapateado, así, así, a medio lado, porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay, también dicen los cubanos como el joropo no hay, también dicen los mexicanos como el joropo no hay, también dicen mis rebeldes como el joropo no hay. Baile rebelde, no quede mal, baile, baile, eso, eso. Que bonito, que bonito. Todo el que baila el joropo dice que viene, que viene del otro lado, Se amarran las alpargatas, sacan las negras y lo bailan zapateado Todo el que baila el colombo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarran las alpargatas, sacan las negras y lo bailan zapateado Así, así, zapateado, así, así, a medio lado Así, así, zapateado, así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el coro ponoy También dice el mexicano como el coro ponoy También dice mi rebelde como el coro ponoy De parte de mi compadre Rafael y un servidor a ustedes por mucho cariño Vive dichosa debajo de los labredes Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Y tú mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas y viene así ¿Cuál es el crimen que es convencido De haberte amado no más a ti? No más a ti Bajo la sombra de aquella noche Mis desengaños voy a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan cantar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la saben la canta Un domingo estando Un domingo estando herrán Se encontrado con mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llevo su padre de uno Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Pele con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que el león No vayas a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierren sagrados Que me encierren tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Música De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Música Aleluya, aleluya Música Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Ay se lo dejo Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Ay Chabela Música Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay Chabela Música Ay Chabela Música Todo Ay Chabela En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Que en mis sueños te contento Y te digo, ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo, ay Chabela Cuando pasas caminando con los otros vacilando Y te digo, ay Chabela Mas si a ti me hicieras caso y me dieras un abrazo Te dijera, ay Chabela Mas mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo, ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo diré que soy En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo, dos pa' arriba Ay Chabela Y te digo, ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela El día que yo me muera Que me derren con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parraña Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas Con mi prieta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la paranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobre el corazón Y ya con esta me despido Amigos de la paranda Yo solamente les pido En el cielo Muy hermoso Muy sentido Para todos ustedes Muy bonito Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo lleven Recorrimos tantas veces Caminos y mas caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos, el que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento en este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues no quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo santuario Adiós 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 Mi osa del mar Mi reina del palmar Yo me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 por ingen querida de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Adiós, 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 adiós. Ya no sabía, ¿no se iba? Ay, 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 ay. Ay, que bueno estás de ahora, ay, 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 quizás te irás bonito. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! 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 Bueno, pues arránquense muchachos ¡Que cante! En la cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar porque del plato a la boca a veces se caen la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará Ya me chivearon caramba El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado junto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Qué hermoso Qué hermoso Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía Me encontrarán Y en un color de flores Muchas gardenias Y un rosal Que se harán violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda la Biblia República Dominicana Centro, Sudamérica Asia y África España Si vas al campo Donde los muertos Reposa ya Busca en las tumbas Busca en las tumbas Y ahí la mía Encontrarás Lleva de flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Dos almas Que en el mundo A mí me ha hundido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos Y Dios Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos amamos la vida Como jamás Servir Un día En el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió Una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Un día En el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió Surgió De odio De odio Que nos separó Podremos Ya vivir Música 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 Cuando se estaban peleando un pollo, su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno. Quisiese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a cargar la espalda y le atrubas el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Todo el mundo va a cantar, lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado, que me entierra bruta donde me críe el ganado. Lo que le encargo a un niño Quiere encargado Quiere encargado Quiere encargado ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Vallecara! ¡Viva! 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 Con una mano de fuerza Y un papel solo de dorado Con un letrero que diga ¡Viva! 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 Bajaron a todos los clientes que nunca habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Viva! 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 Bajaron a todos los clientes ¡Viva! Bajaron a todos los clientes que no habían bajado Pero ahora sí ya bajó ¡Viva! ¡Viva! de tres caballos que tengo a ser los dejo a los pobres para que si quiera y venga, me limpio lo que les pido a mis padres que no me encierren sagrado que me encierren tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobredorado todos con una mano de fuera y un papel sobredorado yo te quiero que mi hija me limpio el desgraciado y aconestame despido con la estrella del oriente esto le puede llorar a mi poder sobredorado quiero saludar a Jorge Oñato ven para acá ven para acá apláudame a la mejor a la mejor hombre que canta caballo de patas blancas con herraduca de acero hoy vas a brincar las trancas antes que salga el dulceo y vas a llevar a la mujer que más quiero a la mujer que más quiero por ahí dice que la gente me dicen que eso todos cántenla y traigo a mi carrillera para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero en mi caballo lucero por ahí le sumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones cuando yo le baste la mano vengo un grito a la una, a las dos, a las tres yo sé que me andan buscando con ansia desesperada también yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando comiendo sangre empolvada comiendo sangre empolvada por ahí dice que la muerte me anda siguiendo los pasos y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos entonces podré besarte aunque me den de balazo 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 yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate cantando hasta... yo no maldigo a mis fuertes yo no maldigo a tu amor solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor que me has clavado una espina en medio del corazón seguir contigo es inútil tú no me supiste amar desgraciada me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar por eso ya que te marchas no pienses en regresar que no te sigo adorando ya me cansé de llorar voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar de ti mi amor y mi vida de ti mi amor y mi vida que te sigo adorando que fueras carta jugada que no se puede apostar por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bónico León Guanajuato Supería con su lugar Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y la Oaxaca Y la Oaxaca Y la Oaxaca Y la México Amigos de Guanajuato Que pases por tantos cuerpos No pases por la magia que ahí me hiera el recuerdo Me está rodeando veredas No pases por lo que me muevo Que pasas No pases por la magia que ahí me hiera el recuerdo Amigos de laclass Y la Oaxaca No pases por la magia que ahí me hiera el recuerdo No pases por que me muero El Cristo es su bondad Es su bondad El pisco de su montaña, el cerro de Rubídez. Camino de Santa Rosa, la sierra de Monacuaco. Ahí nomás tras Lolita, se ven colores y ángulos. Yo ahí me quedo pasando, ahí en mi pueblo. Todos aprientan la barriguita y vámonos para arriba. ¡Ahhh! 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 Audio Jungle 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.